Bueno, expresanos cómo se siente en estos momentos. Todo Venezuela pendiente de ustedes. Wow, mira, de verdad que no sé qué decir. De verdad que me siento muy feliz, muy alegre, por la presencia de todas las cosas que nos ha pasado durante el evento. Con quien sepa, ni lo que tenemos, vamos para el Serio Mundial. La gente latina, estamos representando aquí y estamos muy contentos. Un saludo a Venezuela, mi hermano, Venezuela para encima, vamos. Siempre, ahora la Serio Mundial va a ser, como quien dice, puro venezolano. Ahora vamos a ver quién escoge Venezuela, esperemos que lo digan de San Francisco. Y bueno, estamos muy contentos, de verdad, estamos muy contentos por haber logrado esta hazaña. Una hazaña que no va a ser nada fácil y bueno, esperemos ahora darle ese triunfo a la ciudad de San Francisco. Y a todos los depurados. ¡Woo! ¡Ese es el white shot, el white shot! Algo importante que hay que decirlo. Llegó aquí como invitado a la fiesta y se quedó en la fiesta porque se dedicó muchísimo a trabajar. Mira, mi hermano, yo creo que yo le doy mucho, muchas gracias a la liga, a la liga venezolana. De verdad que si una liga venezolana yo no lo hice, pues yo estaba donde estoy hoy en día. Y me ha ayudado muchísimo haber jugado allá. Y bueno, mira, mira todo lo que ha pasado. Es una Liga Championship ahora, hoy en día y de verdad que estoy muy contento. Con paciencia se logra el éxito y eso es lo que usted logró este año. Tuvo la paciencia y supo trabajar y pudo superar muchas barreras. Así es, así es. Y con trabajo a diario, con todas las cosas que he podido lograr este año. Y pasa por momentos difíciles en toda mi carrera. Pero gracias a la perseverancia, gracias a seguir adelante y a ese amor que yo tengo por jugar mejor y ese ámbito de ganador estoy donde estoy hoy en día. No hay que olvidar a la familia, a su esposa, todo el mundo está detrás de usted. Mira, eso es lo mejor. La familia, mi esposa, le voy a salud a mi esposa que está aquí conmigo, a mis hijos. A mi hijo Granger que está en Venezuela, en Alana, a mi gente en Cuba, en el Estado de Miranda, a mis hermanos, mi papá, a todo el Estado de Miranda, a toda la gente de Cuba que yo sé que está muy contenta por mí. Bueno, ahora vamos a la Serie Mundial desde aquí de San Francisco. Le mando un saludo a la gente en Cuba y a toda mi familia. Un hombre humilde, sobresale en los Estados Unidos. Hay que apoyarlo y hay que seguir apoyándolo. Ahora, el reto es ganar la Serie Mundial frente, por ejemplo, a estar el equipo de Detroit, donde hay también cuatro criollos. Sí, por eso, bueno, estamos muy contentos. Yo sé que toda Venezuela está contenta y esperando que nos acerque a nosotros. Sabemos que ellos también tienen mandantes venezolanos, pero bueno, mira, se va a decidir ahora en la Serie Mundial. Es Jútaro el más valioso, ¿qué piensas? Increíble. De verdad, verlo hoy en la Calima para mí fue una emoción bastante grande y cuando nos alisaron la bandera de Venezuela me llenó de gran orgullo. La verdad que no lo podía creer que estaba la bandera de Venezuela ahí y mira, de verdad que yo sé que se siente muy orgulloso. Meridianos siempre apoyándolos en grandes ligas. Seguro, seguro que sí. Seguro a la gente de Meridiano. Estamos aquí en San Francisco muy alegres y felices y bueno, pronto nos veremos por ahí. Suerte en la siguiente Serie. Gracias.